La gira hace compartir escenarios con un montón de gente que luego se quedan tatuados en tu piel y se convierten en personas para toda la vida. Una de ellas es, y un aplauso muy fuerte, para Adrià de la Pegatina. ¡Buenas noches, gente! ¿Cómo estamos? Adrià, ¿qué te parece si esta noche nos cogemos un buen...? Pegazo de morón, he salido del bar y el coche se me va. Es que no veo na' pa' colmosos de aquí, me van a hacer soplar. Señora gente, yo, yo no he bebido na'. Señora gente, yo, todavía puedo andar y privar. ¡Arriba! ¿Dónde vivía yo? ¿Dónde dejé las llaves del sitio o portal? ¿De quién será este coche? ¿Dónde estará el mío? Siga donde está, creo que la he cagado. Mañana dejo de privar, siempre termino igual. Borracho, perdido, buscando el último bar. ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Venga, ruido! ¡Vamos! 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 Y cantar otra vez hasta que me canso. ¡A chaparnos el bar, a quitarme el morón! ¡Hoy la vuelvo a ligar, mañana debajo! ¡No me importa que duerma, ya en mi habitación! Y cantar otra vez hasta que me canso. ¡A chaparnos el bar, a quitarme el morón! ¡Hoy la vuelvo a ligar, mañana debajo! ¡No me importa si duerme, ya en mi habitación! ¡Vamos! ¡Esa! ¡Esa fuga por veinte años más! ¡Vamos! 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 Y anoche ¿qué pasó? No suelo ser así, vaya careto hoy. Tengo que cantar y no encontré la voz por mi habitación. Después de una canción, todo marcha otra vez. Si te aburres, si te aburres, quédate. Y cantar otra vez, hasta que venga el sol. ¡A chaparnos el bar, a quitarme el morón! ¡Hoy la vuelvo a ligar, mañana debajo! ¡No me importa si duerme, ya en mi habitación! Y cantar otra vez, hasta que venga el sol. ¡A chaparnos el bar, a quitarme el morón! ¡Hoy la vuelvo a ligar, mañana debajo! ¡No me importa si duerme, ya en mi habitación! Y cantar otra vez, hasta que venga el sol. ¡A chaparnos el bar! ¡Hoy la vuelvo a ligar, mañana debajo! ¡No me importa si duerme, conmigo! Y cantar otra vez, hasta que venga el sol. ¡A chaparnos el bar, a quitarme el morón! ¡Hoy la vuelvo a ligar, mañana debajo! ¡No me importa si duerme, ya en mi habitación! Y cantar otra vez, hasta que venga el sol. ¡A chaparnos el bar, a quitarme el morón! ¡Hoy la vuelvo a ligar, mañana debajo! No me importa si duerme ya en mi habitación Venga, buenas noches